Miércoles 11 de septiembre de 2024 se conmemoraron los 23 años del atentado al World Trade Center de Nueva York. Y ya se van delineando las que pudieron ser las causas probables de ese atentado. Al inicio todo el mundo era escéptico. Yo me acuerdo que vi el segundo choque del avión en la segunda torre. Cayeron tres, pero los aviones fueron dos. Una cosa que pareció muy misteriosa en la época. Y además el avión que se estrelló en el Pentágono. Pero la noticia nos dejó todos desconcertados y enseguida empezaron a correr muchos rumores conspirativos. Que había sido incluso un autoatentado. Una cosa que había nacido del interno, del gobierno estadounidense, de la Casa Blanca, del Pentágono, que estaba involucrada de la CIA, el NSA. Para mí hubo muchas irregularidades y muchas cosas raras. Se fue incluso a atacar a Afganistán y después Irak, cuando la mayor parte de los atentadores eran de Arabia Saudí y de la península arábiga. Pero después todo se redimensionó. Yo creo, sobre todo, que hubieron sospechas de que fuera una conspiración interna. Porque todo el mundo creía y sigue creyendo que Estados Unidos son una potencia mundial, invencible, organizada, muy bien armada, muy bien equipada en el frente de la seguridad interna y que controlan el mundo. Mientras que no es así. Muchas cosas son improvisadas en Norteamérica. Lo mismo ocurre con Rusia. Todavía, hoy en día, hay el mito que Rusia y la Federación de Estados Independientes sean una potencia mundial. Mientras que no es así. Son muy desorganizados y dejan mucho que desear en cuanto al control, no solamente del mundo, sino al control interno. Y son mitos. Nos gobiernan, haciéndonos creer que son potencias, porque si no, buscaríamos de ser más independientes de estas supuestas potencias mundiales. Que solamente necesitan de dinero para seguir siendo fuertes, fabricar armas y gobernar la financia y la economía. Pero yo creo que todos estos mitos de complot, de autogolpe, de autoatentado, con respeto al 11 de septiembre, 2001. Tal vez muchos de ustedes no nacieron en esa época, nacieron años después, sepan que se han instaurado en la sociedad. O porque la gente quiere creer algo alternativo, o porque lucraron económicamente, escribieron libros e hicieron vídeos y conferencias. O porque la gente en buena fe pensaba, pero Estados Unidos son una potencia mundial. Quedaron una potencia después de la caída de la Unión Soviética, son la única potencia global. No pueden haber atentado la seguridad de Estados Unidos, fueron ellos mismos hacerse eso, pero no fue así. Es irracional creerlo. Pero ustedes, díganme ahora, ¿ustedes qué piensan acerca del 9-11-2001? Escríbanlo acá abajo y saludos desde vuestro Santenchan.